La peluquería Marcela Rand se abrió hace 27 años con una peluquería pequeñita, con muchas ambiciones y muchos proyectos, y hemos ido cumpliéndolos poco a poco. Nos interesa mucho el mundo de la moda, la novia, todo lo que envuelve al glamour, a las cosas bien hechas, nos gusta la alta peluquería y diferenciarnos del resto. El equipo es muy vanguardista, estamos en total actualidad, con una gran formación continua y sí que es cierto que el corte por excelencia, que el jefe Marcela Rand es el rey. También hacemos el maquillaje, colocamos pestañas el día de la boda para intensificar la mirada, hacemos tratamientos de belleza, nos gusta recomendar casi siempre en la víspera de la boda el tratamiento piel de seda en cabina, que deja a la novia súper relajada, que la verdad es que da gusto. Luego te pones el vestido y me hace como que te resbala. El estilo de la novia lo marca el vestido, la configuración de la cara, las facciones, la forma de la mirada, la nariz, el óvalo, los nacimientos del cabello. O sea, tenemos en cuenta muchísimas cosas, sobre todo que es lo que no le gusta, para no cometer errores. Más cosas que se hacen en Marcela Rand es que son tantas, desde colocar extensiones si nos lo pide el peinado, hasta conseguirle complementos y si no encuentran en las tiendas de novia algo específico, nosotros se lo conseguimos, hacemos tocados a medida, tocados para las madrinas. La peluquería Marcela Rand ofrece servicios a domicilio, sobre todo en las bodas de sábado por la tarde, o incluso novias que se casan en días festivos, con unas tarifas diferentes, evidentemente, no queremos llevar al engaño a nadie y sí que nos desplazamos a hoteles. Lo que diferencia nuestro salón a Marcela Rand del resto de las peluquerías es el trato personalizado, cada persona es un individuo único y exclusivo, no se repiten los peinados, procuramos sobre todo hacer un estudio de la fisonomía, la cordialidad, el trato, el respeto hacia el gusto de la persona. Yo recomendaría a una novia nuestro salón, porque creo de corazón que en este salón salen más guapas que en ningún otro sitio. Nuestro trabajo yo creo que es de primera. Gracias por ver el video.